Mujer, eres hermosa. Lo sé, porque tengo una hermosa esposa, hija, hermanas y madre. A ti, mujer hermosa, mujer luchadora, que haces de cada día una lucha teniendo por bandera su sonrisa. A ti, mujer, que te vistes de color fortaleza, que con tu mirada transmites el amor profundo de tu corazón, la sensibilidad que sientes hacia la vida y hacia todos los que te rodean. No dejas de ser hermosa cuando tu voz está ronca por los gritos y tus ojos están hinchados por las lágrimas. En los días en que tu maquillaje se mancha debajo de tus párpados o tu cabello está desgastado. Cuando tus piernas se sientan desfallecer y tiemblan con cada paso. Cuando tu corazón se siente pesado por una relación fallida. Cuando miras la cara cansada en el espejo, sigues siendo hermosa y la vida continuará. Para ti, hoy es mi reconocimiento, porque puedes ver la luz cuando otros solo ven las tinieblas. Para ti, hoy son mis palabras para que recuerdes que estás llena de amor, valentía y grandeza. Pero hay momentos que la vida te llena de temor y te miro dudar tu propio valor, porque es cuando fallas, cuando caes, cuando te sientes destrozada. Te sientes que eres menos, que eres indigna, que eres débil, que no eres tan maravillosa y fuerte como verdaderamente lo eres. ¿Por qué permites que la negatividad encuentre lugar en tu corazón? ¿Por qué dejas que el dolor y la angustia llenen tu alma de inseguridad? Te veo permanecer en ese silencio, mientras las palabras y acciones hirientes de la gente te cortan y anhelan robarte de tu valor. Pero admiro tu fortaleza, tu capacidad de mantener en pie tu sonrisa durante las noches más oscuras. Admiro tus ganas de querer levantarte y continuar, tu potencial para seguir adelante. Admiro tu caminar. Eres fuerte, eres grande, eres hermosa. Cuando tú te propones con la ayuda de Dios, nada te puede parar. Ojalá supiera por qué Dios permite todas estas pruebas. Días sin encontrar propósito. Ojalá pudiera dar sentido a la pérdida que sientes. La derrota persistente en tus huesos. La soledad tan profunda que sientes como si fuera parte de tu ser. Ojalá supiera por qué tenemos que ver a la gente dejar esta tierra. Por qué las relaciones a veces se desmoronan. Realmente creo que nuestros momentos más bajos nos muestran quiénes podemos ser. Y que nuestras pérdidas más duras nos dan la fuerza para volver a crecer. Realmente creo que cada momento puede ser una oportunidad. Y que no tienes que dejar que tu quebrantamiento te mantenga débil y frágil para siempre. Porque la verdad es que nunca estás definida por tu quebrantamiento. E incluso en tus momentos más bajos y dolorosos eres hermosa, poderosa y fuerte. Has llegado tan lejos. Te has levantado y has encontrado tu fuerza una vez más. Y harás esto una y otra vez sin importar cuán derrotada estés en este momento. Porque mujer, tú eres hermosa y jamás lo olvides.